El escritor inglés Lewis Carroll, el poema Arde en el cielo del estío. Arde en el cielo del estío y se desliza, la barca en calma por el agua lisa, íntima cae la tarde con delicia. Cual aves en su nido están tres niñas, el ojo alerta, el oído atento, porque escuchar el cuento las cautiva. Los años aquel cielo han alterado, ecos tan solo quedan, recuerdos vanos. Ante el rocío otoñal cede el verano. Sin embargo me ronda vago espectro, Alicia, de un extremo al otro del cielo, niña a la que no ven ojos despiertos. Como entonces quieren escuchar el cuento, el ojo alerta y el oído atento, las tres niñas como aves en silencio invaden un país de maravillas. Dormir, soñar, mientras pasan los días. Dormir, en tanto que el verano expira. Es como ir por un caudal corriendo, ligero y fugaz como un destello. La vida, dime, es algo más que un sueño. La vida, dime, es algo más que un sueño.